Saludos nuevamente mis amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el francés de Lotus Romain Grostian Bueno, como ustedes saben, Romain Grostian ha sido confirmado como piloto del nuevo equipo norteamericano Fórmula 1 Haas que como sabemos debutará el próximo año, 2016, con motores Ferrari y bueno, Romain Grostian a final de esta temporada se marcha de Lotus después de estar cuatro años entre 2012 y este 2015 como piloto titular del equipo y además él es el primer confirmado por el equipo debutante americano de la Fórmula 1 y bueno, y además dicen que para 2017 podría correr en Ferrari como sustituto del finlandés Kimi Raikkonen y bueno, recordemos que Romain Grostian había debutado en 2009 con el equipo Renault después volvió a la parrilla en 2012 con el equipo con el equipo Lotus y este año se marcha oficialmente de Lotus para debutar en el debutante equipo Haas y bueno, les deseo mucha suerte para el próximo año a este piloto francés para que pueda por lo menos ganar ya que va a estar con este equipo bueno, con esto me despido nos vemos en el próximo video soy TF Coyote F1 adiós camifuera